WTF Me tumbaron de una, literal Yendo, yendo, yendo No, eso no te voy a dar Lo veo Hijo de puta Voy por el Eh, lo dejé, lo dejé a un tiro, lo dejé a un tiro ¿A por Martu? Ay, puta madre, no llegué, no llegué, perdona Reviven a Martu, reviven a Martu No llegué, no llegué, no llegué Hay más gente, eh La puta madre Tranqui, tranqui Che, yo voy a reviar a Martín a pasar Dale, dale, tomé uno, tomé uno No, no Tocadísimo ese piquete Buena Uy, me dispara otro Pero si no pasa nada, se estaban repeleando ya ¿Dónde me dispararon? Son dos boludas y eran dos nada más Me dejó revivirte a vos Que después pelea a Tryhard No, ya revivé a Martín Ya? Ah, bueno, ya está No, no Tomás, ya te los solos Ya te los solos Ya te los solos Ya te los solos